La Pingo's Orquesta, orgullosa banda originaria de Aguascalientes, recorre el mundo difundiendo su particular concepto musical. Hicimos una gira este año en Asia, hemos estado en el Festival Quimera, este año estuvimos en el Cervantino, hemos hecho todo tipo de festivales culturales, festivales de jazz en Querétaro, estuvimos en el Festival de Jazz en Asunte, y el próximo año estaremos en el Vive Latino, en la Carpa Intolerante. José Lara con la trompeta, Yarip Bautista con el violín, Edgar Estrada el clarinete, Gerardo Casmuguitarra, Claudio Gardea Batería y Marco Gregoire en el contrabajo, integran el ecléctico grupo que tiene bien afianzadas sus raíces. Sí, somos una banda que nació como en las calles, en Aguascalientes, en el 2012, tocábamos en la calle, así cuando nos empezamos a juntar y a sacar algunas piezas decimos, ¿qué hacemos? Pues tocamos en la calle, para ver qué tal nos va. Es una mezcla de música tradicional, de música popular, de jazz, y ahora, digo, es una banda que cabe perfectamente en un festival de jazz, un festival cultural, pero tenemos influencias de todo, de rock, de jazz, de música tradicional, es ahí donde cabemos. Actualmente la Pingos Orquesta promociona su EP, Música para domar monstruos, y su segundo álbum, Peregrino, por lo que tendrán dos presentaciones, 15 y 16 de noviembre, en la Ciudad de México. El evento de Peregrino, o de lo que estamos, como el show específico que presentamos en el Benito Juárez, son 10, 11 canciones, en las que vamos como narrando una trayectoria de, como de un peregrino literalmente. Hemos tomado piezas del disco Peregrino, y este acaba de salir, el de Música para domar monstruos, salió hace una semana, y estamos integrando también en el show de Peregrino, algunas piezas en las que la narrativa es todo este camino, todos los posibles matices que te pueden ir llevando. El 2019 proyecta grandes planes para la Pingos Orquesta, entre los que se encuentra su presentación en el Festival Vive Latino. Estamos muy contentos, este, y tenemos, pues, viniendo a la Ciudad de México ya dos años, así, constantemente, entonces, para nosotros, pues, es, fue una grata sorpresa. Pues, estamos contentos, creo que la, creo que la expectativa es, es, disfrutarlo, y que la gente pueda ver lo que estamos haciendo. Eh, estaremos, eh, tocando parte de Peregrino, parte del nuevo álbum, que es Música para domar monstruos, y, este, y, pues, nada, tienen muchos planes interesantes para el grupo todo el 2019. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.